Música Es tremendo estar presa en la Argentina porque se vulneran todos tus derechos Llega un momento que te acostumbras a eso y es tremendo acostumbrarse a lo sentirse una persona El mismo sistema abona que vayas perdiendo tu identidad lo que logran con eso es que vos te deteriores cuando pasan los años, cuando estás alejada de tu familia cuando no tenés la posibilidad de acceder a estudiar o a trabajar Música Yo soy Liliana Cabrera Soy integrante del colectivo Yo No Fui Para mí era como un lugar de confianza, ¿no? Como un espacio de confianza que no era un lugar físico porque yo estaba dentro de la cárcel pero eran las mujeres, esas mujeres que entran que eran mujeres que habían pasado por la misma situación que yo y otras que no Entonces era la posibilidad de poder contar con alguien de llamar por teléfono a cualquier hora y que te atendieran el teléfono y que no te cortaran Vos recibís violencia todos los días y no solamente desde el sistema penitenciario sino también desde el sistema judicial Cuando una mujer cae detenida lo más probable es que reciba una sentencia más alta que la de un hombre porque dentro de esa sentencia también hay valoraciones morales que no deberían haber Las mujeres no se animan a denunciar cuando pierden sus derechos o cuando hay cosas que no están bien porque son trasladadas continuamente en otra cárcel alejada de su familia Vino como de golpe la libertad y para mí fue tremendo Yo no tenía casa, no tenía familia, no tenía trabajo no sabía qué iba a hacer conmigo ni Adolfo iba a ir Me acuerdo que lo hablé con María también y María me dijo que de afuera me esperaba Yo no fui y era verdad No era que me lo planteaba tampoco como un trabajo ni nada por el estilo Yo lo que quería era poder participar de Yo no fui y la verdad que fue un momento muy lindo cuando las volví a ver Entonces era volver desde otro lugar también a poder compartir con ellas textos, mates y es algo que yo esperaba y es algo que me hace feliz al día de hoy casi cuatro años después No vamos a escribir sobre Yo fui, vamos a escribir sobre Yo soy pero cosas que ustedes sientan que son que no dejaron de ser por estar acá ¿Ok? Ajá La alegría acá en este taller no son seguros así que puede pesar por decir que son la alegría de ella Hermosa Y bueno, podés pensar en eso Yo no fui, es una organización que trabaja junto a mujeres que están privadas de libertad o liberadas en proyectos de formación en artes y oficios y somos además una cooperativa de trabajo Chicas que te dicen, no, yo empecé a venir porque nada para salir del pabellón y después nada, se dan cuenta que el espacio que se ofrece ahí es algo muy diferente a lo que ofrece el resto del penal Cosas afectivas, cosas que tienen que ver con estar con el otro a la par Desde Yo no fui nunca nunca fuimos a la cárcel a llevar un saber, a ayudar al que está encerrado sino todo lo contrario vamos a construir juntos o sea, porque si hay algo que para nosotras está claro es que tenemos que salir juntos de esto En las mujeres que están detenidas, ¿no? Al ver que otra compañera que pasó por lo mismo está ahí y está yendo a enseñar algo o a compartir es muy fuerte eso es muy fuerte porque también es como la... es ver y constatar que, bueno, hay otras posibilidades una de las cosas que más quería hacer era pisar las veredas ¿Gustás? ¿Te decidís? Sí ¿Cuánto estuvo? ¿Ocho años? ¡Ocho años! ¡Oh! ¡Ocho años! Así que entiendo lo que es querer pisar la calle ¡Ocho años! 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 Trato de vivirlo el día a día y fui a la cárcel ¡Sí! No es para todos El futuro como me lo imagino me duele el futuro que yo imagino porque no sé cuánto tiempo voy a... cuánto tiempo voy a estar acá adentro no sé si el día que salgan mis hijas van a estar grandes más grandes de lo que están y como que eso me da miedo y no me gusta Hoy hicimos algo yo me escribí soy una leona para siempre proteger a mis hijos que es lo que más quiero cuesta, cuesta una banda estar acá el único curso que tenemos para distraernos siempre es este acá que nos despejamos, nos hace salir a la calle a veces nos contamos de nuestros problemas de nuestra familia que nos pasa si mi hijo también, tan mal poder rescatar lo... lo que me queda afuera de mis hijos Pudimos crear algo juntas pudimos ser parte del crecimiento de Yo no fui porque así como lo hice yo lo hicieron varias de las chicas y la idea es que se vayan sumando quienes salgan porque la cárcel te deteriora lo que te salva ahí adentro es la construcción colectiva y el participar de espacios de la cárcel de la cárcel en rare cases where crimes have been committed by people on temporary release. RIPES groups defend the need for workshops to help integrate prisoners back into society. They firmly believe the system helps former prisoners carry on with their lives once they are released from prison. We'd love to have your input, so if you know someone who's helping change the world, drop us a line at an at cgtnamerica.com or tweet us at cgtnamerica and tell us about a game changer you would like to see on the show. America's Now